La mano me empezó a picar, pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mi que eso fue una señal Logré comprarme mi cubana, me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme tu esta puta de tren Dame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy, donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados Porque, por la sencilla razón De que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda vía terminal Pa' mí que eso fue una señal Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío en la quirúfana Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré ¡A ti abalmento, esta puta de tres en tres! Hello, I'm leaving all my cats in a nación, ¿qué tal? Slash me, you're a bitch 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 Gracias. Gracias.